¿Cómo vengo hoy? ¿Cómo vengo hoy, eh? Es impresionante lo que le gasté, es verdad. Ay, me suena el teléfono, disculpa. Debe ser el bufete. Hola. ¿Quién es? Hola, Ricardo, tiene un 7, tiene un 7, tiene un 7, tiene un 4 y una sota. Dale, 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 ganale, ganale. Ok, yo lo llevo al pelotero después. ¿Quién era, Ricardo? Oh, mi mujer, otra vez. Entendo. Bajo las tarifas. Pero no las use para ser mula. No sé, no sé, no sé. Entel. Entel ya bajó las tarifas. Huevo. Hola. Hola, huevón, estoy acá, huevón. No rompa mal, huevos. Vámonos del huevo, Toresani. Entel.